La Diputación hace una apuesta fuerte también dentro, aunque no es dentro de su competencia, dentro de la formación, como haciendo programas como el Promueve, con fondos europeos, y que más de 700 alumnos dentro de nuestra provincia se han podido ver beneficiados de ello. Somos unos convencidos de que esa formación es importante para nuestros jóvenes y para los no tan jóvenes, y de hecho lo que hacemos es seguir trabajando porque esos tipos de formación se sigan realizando y llevando a cabo dentro de nuestros municipios.